ok ok vídeo número 118 del curso de proyectos en donde utilizamos diferentes herramientas de inteligencia artificial copilot chat gpt google gemini entre otras estamos prácticamente planeando un sistema de gestión para un parqueadero voy a entrar a chat gpt y le voy a pedir ideas o más o muy particularmente cuáles funciones debería tener un sistema de gestión de un parqueadero le escribiré aquí en el campo de prompting cuáles quiero desarrollar desarrollar una aplicación para la gestión de un parqueadero cuáles funcionalidades serían relevantes podrías podrías darme esas funcionalidades agrupadas por módulos gracias esperemos la respuesta de chat gpt y también le realizaré la pregunta a gemini de google gemini.google.com esperemos ahí registro de entrada entonces está el módulo de registro y entrada de salida registro de entrada registrar la hora de entrada de los vehículos esa que digamos la habíamos contemplado en el listado si básicamente es una de las operaciones que realizan los operarios gestión de espacios visualización de ocupación esa esa nos hace falta poder ver en tiempo real cuáles módulos cuáles espacios físicos están ocupados y cuáles desocupados eso está genial módulo de seguridad y control control de accesos cámaras de seguridad historial de vehículos está chévere también módulo financiero y administrativo la facturación reportes financieros gestión de tarifas también la hemos contemplado de pronto la de reportes no pero también la podríamos incluir interrupción de话 un segundo para este proyecto para este proyecto creo que tengo o para este curso estoy ubicando hay una vale, ya sé donde está almacenada hay una presentación una presentación creo que está en el drive de Google ahí está voy a iniciar la sesión acá es esta la presentación que ya hemos utilizado antes listo ok vale, voy a pegarle ese mismo prompt esperamos un segundo módulo de administración forma de pago voy a organizar todo por aquí fin proyecto 6 aplicación web para tareas por realizar necesito copiar este texto y pegarlo aquí ya esto quedó terminado perfecto entonces copio esta y las pego aquí este ya sería el proyecto 7 sistema de gestión de un parqueadero listo cuando hayamos terminado cargamos aquí ok peguemos acá el enunciado enunciado crear una aplicación con Python y tecnología web debe ser un sistema de gestión para un parqueadero ok este sistema debe estar compuesto por diferentes módulos aquí se mencionan algunos de ellos por acá tenía apuntado parte de esos datos creo que por acá por aquí por aquí esta fuente está muy grande la voy a reducir hasta que queda muy pequeña ok gestión gestión de roles ok voy a duplicar esto lo pego aquí gestión de roles coordinador bueno esto es gestión de roles finalización de clientes ok a través de puntos otro otro módulo bueno acá están mencionados módulo financiero y administrativo y administrativo administrativo entonces ahí vienen reportes viene reportes financieros facturación y gestión de tarifas gestión de tarifas facturación perfecto duplico esto notificaciones y alertas envío de notificaciones módulo de atención al cliente módulo módulo de gestión de clientes módulo creo que viene otro ahí el que se mencionaba acá arriba gestión de espacios módulo de gestión de espacios ok otro módulo módulo de vehículos de gestión de gestión de vehículos ya módulo de atención al cliente módulo de mantenimiento y actualizaciones otros módulos potenciales ok miremos en Gemini módulo de gestión de métodos de pago puede ser así luego esto puede cambiar pero es básicamente la funcionalidad que queremos lograr control de entrada de registro de vehículos módulo de usuario reserva de parqueadero consulta disponibilidad ok historial de parqueos control de acceso cámaras de seguridad monitoreo en tiempo real alertas de seguridad mapa interactivo consideraciones escalabilidad seguridad y usabilidad que básicamente serían requerimientos no funcionales es básicamente está orientado a la calidad del producto espero que esta información te ayude vale entonces tendremos en cuenta a ver esto lo puedo compartir share listo voy a compartir tener documentación adicional enlaces relevantes entonces gemini nos dio este y en chat gpt creo que no tiene esa opción de compartir así tan intuitiva le falta solamente permite copiar al portapapeles pero yo creo que con la de gemini es suficiente ok entonces a ver perfecto solución para resolver este problema utilizaremos las siguientes tecnologías utilizaremos html javascript css podemos utilizar las herramientas que sean pertinentes como como librerías frameworks etc crear la lógica en el servidor para responder a las solicitudes desde el frontal desde el frontal desde el cliente estoy hablando desde el frontend el backend debe debe crearse utilizando el framework flags listo yo creo que con esto ya tenemos un esquema general de la funcionalidad que se espera tenga el sistema listo ok entonces dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima